Buenas tardes mi gente, aquí estoy cociendo frijoles de la olla para la cena de esta noche. Es una libra de frijol, frijol pinto. Estoy cociendo en seis tazas de agua. Cuando ya están así reventados es cuando se les agrega la sal. Le voy a agregar una cucharita de sal. Y les pongo esa cucharita ahí encima para que no se tiren. Para que no se desparramen y luego se tiren. Y poniéndoles una cucharita encima y la tapadera así abierta para que no se tiren. Muchas gracias mi gente por su apoyo. Dios me los bendiga.